No, no, yo nunca te voy a perdonar. Cuidado, no todo es lo que parece. ¡Vénjese a los buenos y yo se los voy a demostrar! Vengo a contratar tus servicios como detectiva. Quiero que me ayudes a probar su inocencia. A quien hay que envenenar. ¡Ay, verdades! ¿Y esa maleta? Que podría sorprenderlos. Hola. ¡Únete a esta junta de vecinos! Hoy, 8 y 30 de la noche en América.